Juanjo Melero Gracias por veros a todos. Muchas gracias por haber venido a ver a Juanjo y ya de paso a echarnos un vistazo a ver cómo andábamos. Por cierto, tú me debes dinero. Hacía mucho que no te veía. Sí, pero a aquel se lo perdoné. Le vendí un bajo, no me lo pagó, pero se va. Bueno, vamos a hacer un temita. El último tema del último disco. No hay que decir más. Yo nací en esta ciudad donde el cielo es siempre sucio y gris. Julio Del colegio me escapé. Nunca estuvo hecho para mí. Continuamos. Comenzé a caminar buscándome a mí mismo y me perdí. Juanjo. Y la calle me enseñó lo que en una clase no aprendí. Y aunque algunos no me miren bien y no entiendan mi forma de ser, siempre así viviré. Por mi camino seguiré. Cuando quiero, sé donde tengo que pisar. Me vuelvo, cruzando hacia el vacío. Mi vida. Yo no busco algo especial, solo quiero ser tal como soy. Yo no busco algo especial, solo quiero ser tal como soy. Y así viviré. Y siempre haciendo rock and roll en cualquier lugar a donde voy. No hago nada que no quiera hacer. Soy yo, soy dueño de mi piel. Siempre así viviré, por mi camino seguiré Cuando quiero, sé donde tengo que pisar Aunque luego, salto hacia el vacío Cuando quiero, sé donde tengo que pisar Aunque luego, salto hacia el vacío Y aunque algunos no me mire bien Siempre así viviré, por mi camino seguiré Cuando quiero, sé donde tengo que pisar Aunque luego, salto hacia el vacío Cuando quiero, sé donde tengo que pisar Aunque luego, salto hacia el vacío Sin mirar Sin mirar Sin mirar Oh, 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 oh Salto sin mirar ¡Vamos! 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 ¡Venga esas manos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Hasta siempre! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Os queremos! ¡En corazón! ¡Muchas gracias! Luis Arturde, Julio Díaz, Carlos Raya, Toni, Sangre Azul y familia. ¡Gracias! ¡Gracias! No seáis cabrones que no hemos ensayado más, tíos. Gracias.